¿Cómo se está realizando ahora la entrega de estos bolsones a los estudiantes? Hace mucho tiempo nosotros deseábamos hacer la entrega desde el Palomar porque nos queda mucho más cómodo a todos, porque todos los estudiantes que reciben en el módulo son los que vienen a retirar la comida, son los estudiantes, son comensales. Y también hay algunos estudiantes que son de otras carreras que nos han comentado que tienen una situación de vulnerabilidad, por eso les estamos entregando los módulos a ellos también. Pero por lo general tienen prioridad los estudiantes comensales que asisten al comedor. ¿Qué contienen estos bolsones que se están entregando? Contienen aceite, hierba, harina, fideos, leche, azúcar y hierba. También se les llevan los módulos alimentarios a las personas que tienen COVID también.